Banzo Game Bienvenidos nuevamente, soy Bonzo, estamos jugando pokémones... Nos habíamos terminado de salir de Ciudad Pérrica o caraco se le llame en español y nos teníamos que ir en un barquito a una islita que está el siguiente gimnasio entonces hacia allí vamos vamos a ver que hay por acá arriba primero que no venimos porque no teníamos el movimiento corte Semilla Milagro, que es Semilla Milagro que es Semilla Milagro a ver, Semilla Milagro, ahí está y llevarla a fortalecer los ataques de tipo plantas y dar a... ¿por quién se la damos? a Lucif perfecto ahora vamos a ver si hay algo más por acá allá uy, allá arriba no, no quiero pokémones ahora bueno, si el Kun... no, no te quiero ya está, ya te tengo te atrapé en otro momento que ustedes no me miraban hua hua a ver que hay, super mal a ver por acá, nos vamos por abajo, por abajo ah ya, ah ya, aquí no le va a agarrar el pastito ah, no le va a agarrar el pastito puchillena, no, no te quiero, no te quiero puchillena nooo dale, dale, dale no, me quiero ir, chau y voy a ver por acá encontró... miniseta ¿qué es una miniseta? vamos a ver qué es una miniseta ah, para vender epa, y vos? ataque x muy bien, nos vamos por allá bueno sumis no, no te atropo porque eso es hembra ah, ven, machista el tipo no, no, no quiero, yo tengo uno de hierro ahí dos sería muy al pedo a ver acá sí, aquí tenemos que ir a ver, háblame señor Ren, que un segundo grumete bueno les comento que mi abra evolucionó en cadávera porque estuve leveleándolos un toque a los pokés así no me agarran tan mal parado y me lo dejan en el horno obviamente tengo algunos de muy bajo nivel pero otros que están más o menos para rendir vip pulso ah, es el viejo este papá normal entonces tenemos a cadávera tenemos a combus combusquen a nusleaf a meryl y a teilu si no me equivoco así que lo primero que vamos a hacer es curar a los pokémones y y después nos vamos para el gimnasio que les parece bueno dale paja que no tengo todo el día así bueno ehhh bueno vamos a hacer una cosita vamos a dejar el capitulo acá así lo dejamos re cortito para contarles solamente que que tenía cadávera digamos viajamos un toque este exploramos lo que quedaba del bosque ese entre las dos ciudades que no me acuerdo el nombre y llegamos a azuliza así que el próximo eh próximo gimnasio el próximo capítulo va a ser el gimnasio de azuliza así que bueno video cortito espero que les haya gustado si así fue denle manito arriba suscríbanse toda esa cosa y nos estamos viendo el próximo capítulo de pokémones general soy bonzo